El vestuario de la goleada Y sobre todo como hemos perdido nosotros No hay muchos argumentos Para explicarle a la gente Que por otro lado hay que agradecerle El trato que ha tenido con nosotros Durante todo el partido Creo que los únicos que han demostrado Que son de primera división hoy Ha sido nuestra afición Nosotros distamos mucho De merecernos estar en esta categoría Creo que yo el primero Por supuesto el burro delante No estamos demostrando Que somos de primera división Ninguno, ni uno solo No se salva ni el tato aquí Pero yo siempre delante Y mientras no nos centremos Y si seamos capaces de demostrar Que estamos en primera división Pues vamos a estar como estamos O peor Entonces hoy hay pocas cosas Que decir en ese aspecto Darle la gracia a la afición Porque ellos sí que se han portado Como se tienen que portar con su equipo Y bueno, pues prometerle O intentar prometerle Que vamos a intentar hacerlo mejor No es una cuestión de actitud Creo que este equipo No está falto de actitud Ni muchísimo menos Pero si no demuestras Que eres jugador Y que eres entrenador De primera división Pues probablemente Lo único que te queda Es que nos pase Lo que nos está pasando a nosotros Lo mismo que a otros equipos Sí, míster El equipo como otros partidos Arranca bien Juega bien al fútbol Llega Pero como pasa en otros partidos A las primeras que te llegan atrás Hay muchos problemas Y se paga con goles Sí, esto es un poco Lo que nos está pasando Durante toda la temporada Que yo no veo a ningún equipo Que tenga que matarse Para meterse a un gol Nos meten goles Con una facilidad tan pasmosa Que así es difícil de competir Y posiblemente Donde realmente No estamos demostrando Que somos de primera división Es en esa faceta Y no es una cuestión Solo del portero O la defensa Es una cuestión de todo Vuelvo a repetir Y yo el primero Pero sí que es verdad Que ahí es Por muy bien que arranques Por muchas ocasiones que crees Por muy bien Hemos tenido un 71% Creo de posición Eso no es ni para tomar por culo O sea, cada vez que nos llegan a la puerta Y nos tiran Nos hacen gol ¿Para qué cojones queremos tener El 70% de posición? Bueno, pues habrá que mejorarlo Habrá que trabajar Este discurso no es un discurso negativo Sino todo lo contrario Un discurso de De tener que seguir mejorando De tener que elegir Intentar elegir a los mejores Que esa es mi labor Y bueno Intentar buscar soluciones Hay que buscar soluciones Donde sea Y yo estoy claro Que mientras sigan en el cargo Voy a intentar buscarla Porque Más allá de que se pueda perder un partido Nos podemos dar esa imagen De fragilidad Y de Y de parece que Bueno, pues el balón Al final va a entrar solo Tarde o temprano Entonces bueno Es algo que Yo creo que es lo que nos está Condenando a estar ahí abajo Más allá de que luego Podamos tener más facilidad O menos de cargador Y es algo que habrá que seguir trabajando Habrá que seguir machacando Y habrá que Que bueno Que ser consciente De que ahí es donde está Nuestro margen de mejora ¿No? Ministerio Has dicho que buscabas alternativas De estas últimas jornadas Una de ellas Ha sido la posición De Roberto Trasorras Hoy le veíamos como Un poco el pivote El ancla defensivo ¿Cómo lo has visto tú En esa posición? Y eso nos pone un poco más Al equipo A las llegadas De De Los contrarios No porque nosotros Jugamos en teoría Jugamos con tres Lo que pasa es que El hecho de que juegue a ellos Sobre todo para que nos facilite Nuestra salida de balón Entonces no es una cuestión De que el equipo sea más frágil O no Si realmente estamos bien Y realmente apretamos Como tenemos que apretar Es decir Hoy por ejemplo La primera parte Estando tres en el medio Y ellos estando solo dos Han cogido prácticamente Casi todos los rechaces No es una cuestión De que uno juegue más arriba O más abajo Con él hemos probado En varias ocasiones ahí Y nos ha salido bastante bien Pero no creo que sea El quid de la cuestión Si fuese tan sencillo Sería solo cambiar a Roberto Poner otro lado Y poner otro ahí Ahí han jugado muchos jugadores Y hemos seguido encajando goles Con la misma facilidad Deja el micrófono Porque está Está animado No, yo quería preguntarte También por Rodri Hoy eran los primeros minutos Justo que jugaba Después de la lesión Si que ha ido convocado En algún partido Pero ¿Por qué ha sido Esa decisión De que jugara de titular Sin haber jugado ningún minuto? Pues porque hay que buscar alternativas Y dentro de buscar alternativas Está en poner a los que no han jugado Habitualmente Es decir Cuando llega un momento En el que los resultados no llegan Hay que buscar Y hay que buscar dónde tengo Y si tengo que irme a buscar el filial Me voy a buscar el filial Eso es que nadie le quepa La menor duda ¿Por qué? Tengo que buscar Con lo que tenemos a mí Hasta ahora No he encontrado Lo mejor problema es mío Que no encuentro También puede ser Entonces No he encontrado Las soluciones adecuadas Para intentar dar Con ese equipo Que bueno Que sea capaz De darnos un poquito más Pues habrá que seguir probando ¿No? Cuando tú haces una cosa Y no tienes resultados De ser un capullo Seguir haciendo lo mismo Hay que intentar Por lo menos Por lo menos De cambiar De modificar De trabajar De seguir mejorando Y de cambiar Las posibilidades que tiene Para ver si así Pues nos va un poquito mejor ¿No? Porque un poquito peor Difícilmente Nos puede ir Paco Uno de los aspectos positivos Como decías Era la vuelta de Rodri Tras más de un año De esa lesión La otra puede ser Neri Castillo Dos goles Y también le hemos visto Recuperar la posición de arriba Sí No por los dos goles Sino por Por cómo ha estado Creo que ese es Neri Castillo Que todos esperamos Que eso que Neri Castillo Que ha demostrado hoy Que puede ser Para nosotros Es una gran noticia No, yo te vuelvo a repetir No por los dos goles No es por cómo Como se nos ha desmarcado Cómo ha corrido Cómo ha apretado Cómo ha presionado Creo que esa es la imagen Donde nos tenemos que mirar todos Creo que Neri Ha sido uno de los que De los que bueno De los que ha reivindicado Y ha aprovechado su minuto Vuelvo a repetir Independientemente de los goles Y esa es un poco la idea Que queremos para que Para este equipo Y lo que ha sido Santo y Señal De este equipo Y vuelvo a repetir No hemos encajado cinco goles O no estamos en la posición En la que estamos Por falta de actitud No, no Los chavales se revientan Y corren y pelean Y siguen Y en 2-0-5 Siguen buscando el gol Es decir No es una cuestión de actitud Nosotros no estamos Donde estamos Por una cuestión de actitud Estamos en una cuestión De otro tema De talento De que Responsabilidad mía Por supuesto De que yo no sé Encajar las piezas O no sé Ponerlas en disposición Y por eso Bueno, pues No está costando Muchos puntos Pero creo que A este equipo Si hay algo No se le puede reprochar Es la actitud Y la pelea Y eso por supuesto Mientras yo siga Siendo entrenador Creo que no va a haber Ningún problema En ese aspecto Paco, ¿Cómo estaba Cobeño? Porque cinco goles El run run De la grada Cuando vuelve al equipo Supongo que fastidiado Claro Por supuesto Él no es Yo le doy la oportunidad A él también hoy En busca de otras soluciones Creo que era un momento Porque estaba trabajando Muy bien Para, bueno Para hacer un cambio No es que Rubén Lo estuviera haciendo mal Ni muchísimo menos Pero bueno Creía que también Era legal Darle una alegría A Cobeño Y que pudiera Competir en liga Y hacer un buen partido Y no ha podido ser No pasa absolutamente nada Las cosas no salen siempre Como uno espera Yo lo siento mucho por él Porque es un gran tipo Es un buen profesional Y está trabajando muy bien Pero indudablemente Tampoco creo que se pueda Responsabilizar hoy De lo que ha pasado El equipo a Cobeño Por lo menos no lo veo así Así que Más allá de que él pueda estar Un poco afectado Indudablemente De que está tranquilo Que ha hecho todo lo que ha podido Y con eso a mí me basta Paco En esa búsqueda de alternativas No sé si No pierde la esperanza Que pueda llegar Algún refuerzo En el mercado invierno Yo es que Yo es que eso Vamos a ver El club tiene El club tiene la potestad De hacer lo que le dé la gana Porque entre otras cosas Ellos saben En qué disposición están Y saben lo que pueden hacer Yo me dedico a entrenar Y a mí cuando me piden Mi opinión Que creo que son opiniones Que hay que mantener Dentro La doy Más allá de eso Yo tengo lo que tengo Y mi equipo tiene lo que tiene Que soy yo que es el entrenador Por ahora Yo voy a seguir con eso Hasta el final Estoy encantado con los chavales Los chavales te dan Todo lo que tienen Bueno pues Que con eso no nos está llegando Para estar en una situación Más tranquila Pero por lo menos Seguimos vivos Bueno Que ya es bastante Ya es bastante Seguir vivos a esta altura Y con todo lo que queda por delante Que quedan muchísimos puntos Entonces bueno Estar prácticamente a un partido De salir de ahí ¿Qué pasa? Que lo que no queremos Es que esa ventaja Cada vez sea mayor Porque si no No va a costar mucho más Entonces yo no me preocupo De si a mí me van a traer Estúpida saber Si es que van a traer El mejor o peor Que lo que tenemos aquí A mí eso no me De verdad que no me quita el sueño A mí me quita el sueño Mejorar con mi equipo Mejorar con ellos Y ser cada vez más competitivo Y hoy ponía un ejemplo Que creo que Creo que debe de ser así Es decir Tú tienes un hijo Y cuando te traes malas notas a casa No le dices a tu mujer Cámbiame a este por otro hijo Que este no me gusta ¿Te aprendes con él? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Le pones a una profesora particular Le das cariño Lo motivas Le dices que es importante Bueno, no coge y cambia a tu hijo Bueno, pues esto va igual Yo no voy a cambiar Es que aparte es que no es mi trabajo Decir de cambiar ahora a los futbolistas Los futbolistas son los que hay Y yo soy el que hay Y lo único que tiene posibilidad De cambiar eso es el club Entonces yo entiendo que preguntéis Pero si queréis saber Si el club tiene pensado hacerle algo Para eso está Felipe Que es el encargado de eso Y para eso está la gente De la directiva Que son los que en teoría Tienen que tomar alguna decisión Si es que creen que tienen que tomarla O si pueden tomarla Porque ahí entra también Muy mucho el aspecto económico Paco, ¿qué valoración haces Del pequeño lío que han tenido Nery Castillo y Yona también A la hora de tirar el penalti Perdiendo unos cinco? Pues que es bueno Es bueno porque quiere decir Que todo el mundo quiere meter gol Y que todo el mundo quiere aportar Y que todo el mundo quiere Lo peor sería que hubieran vito penalti Y que nadie se hubiera acercado al valor Eso se hubiera sido jodido Pero que se acerquen dos Y que puedan discutir incluso Yo quiero tirarlo Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno porque Entiendo que hay gente Que quiere tomar iniciativas Hay gente que quiere asumir responsabilidades Ellos por supuesto Se llevan genial Es decir, que hayan discutido Y un poco por quién ha tirado el penalti Eso es lo de menos Lo que sí Digamos Me llevo Es que bueno Es verdad que esas cositas Bueno, pues se pueden hacer un poquito Para que se vean menos Pero Para mí es una Una noticia positiva Que no se esconda nadie Y que con 0-5 Nadie O con 1-5 Nadie se esconda Y ahora diga Bueno, pues yo no digo No, no, no Está bien Está bien que haya Por lo menos dos jugadores Que quieran Que quieran tener el penalti Y que quieran sumar Y que quieran aportar Está bien Pero bueno Lo de la discusión La verdad que si no lo hubiéramos ahorrado Mejor Pero tampoco hay que darle mayor importancia No, no Gracias